Hola, soy Agustín Casorzo, hoy día con un invitado muy especial. Señor Luis Córdoba Fernández, que por casualidad este video lo estamos grabando un poco improvisado La verdad es que yo, bueno, con Luis nos conocíamos desde Vialab de 2016 cuando yo estuve trabajando allá y de repente me apareció en Facebook que aparecía Luis, ¿cierto? Promoviendo el curso que vino a dar a Chile de marketing digital para profesionales de la salud, sí. Claro, entonces yo lo vi y le dije, oye Luis, pero ¿cómo es posible estar acá en Santiago? Lo mínimo que puedo hacer es venir acá y grabar un video para la comunidad nuestra. Entonces, por supuesto que accedió a este favor, ¿cierto? Y, bueno, ahora nos va a hablar un poquito de segmentación o algo por el estilo. Sí, bueno, primero gracias, gracias por la invitación, Agustín. Un gusto, un placer para mí acompañarte en esta ocasión, conocer tus hermosas instalaciones. Te felicito, la verdad, qué buena labor que están haciendo por Hispanoamérica. Y, bueno, adelante con todos esos proyectos, pues, ¿no? Qué interesante hablar un poco de marketing digital, hablar un poco de lo que está pasando en el mundo. Las ventas y el marketing han cambiado. No es lo mismo como se vendía antes a como se vende ahora, ni como se hace marketing ahora a como se hacía antes. Y esto está cambiando de una manera exponencial. No nos damos cuenta de lo rápido que está cambiando, pero es increíble cómo ya tienen toda nuestra información y cada vez tienen más información de nosotros. Y eso es de libre acceso prácticamente para quienes lo quieran utilizar. Entonces, te quería hablar un poco de más que nada lo que estoy haciendo, ¿no? Fíjate que el año pasado nos pusimos a, bueno, a ver opciones, a innovar, a ver de qué podríamos crear algo nuevo, algo diferente. Y se nos ocurrió en la oficina lanzarnos en el área de la capacitación. Y en ese caso, bueno, pues, lanzarme como conferencista, ¿no? Y es tan interesante. Lo mismo que estamos nosotros hoy en día. Sí, tal cual, tal cual. Y es tan curioso porque, bueno, dije, quiero probar si es que un producto o un servicio nuevo que nadie conozca le comprarían una capacitación. Y lancé un primer curso de marketing odontológico. ¿Marketing odontológico? Para dentistas. Solo para dentistas. Ya. En Guayaquil. Entonces, alquilamos uno de los mejores salones de Guayaquil, la Cámara de Comercio. Buenísimo. Y era por primera vez un conferencista en un área, en un segmento específico. Porque, como tú sabes, la segmentación busca enfocarse en un nicho específico. Bueno, lanzamos la publicidad y todo. ¿Y cuántas personas, Agustín, creen que fueron a la primera conferencia de marketing odontológico en Guayaquil? ¿Fue una conferencia o un taller? Fue conferencia. Conferencia. Nadie me conocía en el segmento. Tema nuevo, ok, pero en un segmento específico. O sea, la necesidad muy bien identificada. Es correcto. Y el prospecto final muy interesado por ese tema. Tal cual. Pero al mismo tiempo no te conocía de esa gente. Nadie me conocía y también, como me estaba lanzando de conferencista, quería empezar bien. Claro. Y el precio era 150 dólares. 150 dólares. Ajá, por un día de capacitación. Ah, un día entero. Entonces, nuevo, sin tener testimonio, si tú buscabas algo de esta capacitación, no existía del conferencista peor. Entonces, ¿cuántas personas creen que fueron a la primera conferencia de marketing odontológico? Veinte. Veinte. Ok. ¿Alguien da más? ¿No? Sonaba ahí behind the camera. Mira, yo calculo así. En la odontología, de verdad, los odontólogos invierten. En capacitaciones y por lo menos unas 80 personas. 80 personas. Buenísimo. Bueno. ¿Cuál fue el número? Te voy a decir la verdad. Fueron cinco. Uy. Pero no me importa. Porque esas cinco personas que asistieron me convirtieron en conferencista. Los cinco. Los cinco. Esos cinco que estuvieron dispuestos a pagar por este producto o servicio desconocido me convirtieron en conferencista. ¿Qué te quiero decir? Que ahí nos estábamos lo más sorprendidos porque el tema digital, el tema de marketing digital, son herramientas que si incluso nadie te conoce, si incluso no tienes experiencia y lo lanzas, tienes resultados hasta inmediatos. Es verdad. Bueno, los más contentos desde esa vez, al siguiente día ya estábamos promocionando nuestro siguiente evento, pero ya no lo queríamos hacer en nuestra ciudad porque queríamos ir jugando más grande. ¿Dónde crees que hicimos el siguiente evento en Ecuador? Ya no fue en Guayaquil. Ya. No sé. En la capital. Lo hicimos en Quito. Ya, ya. Pero había una diferencia. Sí. Ya tenían los testimonios. Ya tenían los testimonios de los cinco que asistieron. Muy importante los testimonios de la prueba social. Por supuesto. Es que, mira, los medios digitales son una herramienta poderosísima para hacer muchas cosas. Pero si es que tú no tienes un producto o un servicio que sea competente en el mercado, que sea el mejor, o sea, tienes que, si vas a lanzar algo, tienes que ser el mejor. Si vas a hacer unas camisetas, que sean las mejores camisetas. Y hay muchas maneras para ser competentes. No puede ser en precio, en calidad, en servicio, en tiempo de entrega, entre otras. Me enfoqué que esos cinco que asistieron, queden encantados. Claro. Entonces, ya tenía los testimonios. Y cuando hicimos el curso en Quito, ya no podía costar 150 dólares. Claro. ¿Cuánto costaba ahora el curso? 200. 200 dólares. Entonces, todos los odontólogos de Quito empezaban a ver la publicidad del curso de marketing odontológico con los testimonios de Guayaquil. ¿Y cuántos crees que fueron? Ahora sí llegaron 20. ¿20? 60. 60. Fueron 6. Pero no me importa. No me importa. Seguía sumando. Exacto. Esos 6 me convirtieron en ya un confrencista en todo el Ecuador. Y dijimos, bueno, ahora vamos a probar si es que esto continúa, pues, ¿no? Y volvimos a hacer el evento en Guayaquil para ver si es que había un crecimiento. De vuelta. De vuelta. Para ver cómo reaccionaba ahora la gente. Pero ya tenía los testimonios de Quito y Guayaquil, pues, ¿no? Entonces, ya no podía costar lo mismo. ¿Cuánto costaba ahora? Ah, bueno. Fueron 6, uno más que el otro, pero estaban pagando 50 dólares más. Pagando 50 dólares más. Exacto. Entonces, ¿cuánto ahora costó el curso en Guayaquil? 220, 230. Bueno, seguía costando 200 dólares. Pero ya empezamos. ¿Y qué resulta? ¿Cuántos crees que fueron a la segunda conferencia de marketing odontológico en Guayaquil? 10. ¿10? ¿Por acá? Ya tenía testimonio de Quito y Guayaquil. 30. Ya me estás bajando números tú, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Me fueron 7. Pero es tan increíble, es tan increíble porque ya habíamos probado que estaba funcionando. Y eso nos animó a, en tres meses, lanzar mi primera conferencia internacional. Buenísimo. La hicimos en Lima, Perú. Y es increíble que en tres meses ya era un conferencista internacional. Claro. Sí, y ya sé que me quieren preguntar, bueno, ¿y cuántos te fueron en Perú? Ya, ¿y cuántos te fueron en Perú? Me fueron cuatro y no me importa. No me importa porque esos cuatro que asistieron me convirtieron en conferencista internacional. Y sabes que ha pasado ya un año y medio, pero a lo que habíamos cumplido un año, ya habíamos dado el curso en seis países. Claro. ¿Ok? Y empezamos. Es un currículum potente. Total, en seis países. Y empezamos el curso con marketing para odontólogos y ahora lo hacemos para veterinarios. Hacemos marketing para profesionales de la salud, marketing para médicos, marketing para arquitectos, marketing para contadores. Voy a, este fin de semana que viene lo voy a dar por primera vez. Entonces, hemos creado seis productos que actualmente los estamos vendiendo en toda Latinoamérica. O sea, se hizo una subcategorización de como el mercado principal, digamos, que es la gente que le interesa el marketing, por vertical. Es correcto. Y hoy día, como algunos de ustedes deben saber, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, segmentar utilizando Facebook solamente a profesionales de odontología, solamente a profesionales de construcción y arquitectura. Profesionales de N cosas. Por supuesto. Entonces, podemos convertirnos literalmente, como nos dice Luis en su historia, en un especialista de algo en tu mercado. Tú puedes ser el especialista y lanzarte al mercado con, digamos, presupuesto accesible. Total. Y, literalmente, convertirte en un conferencista internacional, por ejemplo, en este caso, haciendo eso. O sea, fíjate, si tú antes querías ser conferencista internacional, tenías que escribir ni sé cuántos libros, haber ni sé cuántas investigaciones, haber trabajado ni sé cuántos años, llevarte bien con los gremios. Y, tal vez, luego de unos 10, 15 años, tal vez, eras un conferencista internacional. Mira que es tan bonito porque en un año haber llegado a seis países y poder estar replicando esto cada vez con más productos o servicios es algo muy bonito. Pero a lo que quería llegar con este ejemplo es que la nueva tendencia del tema digital va enfocada en eso, en la hipersegmentación. Hipersegmentación. En un nicho muy específico porque ¿qué está pasando? Cada vez son más las personas que se meten al marketing digital y todo que no estamos, en cambio, llenando de mucha publicidad, mucha publicidad, mucha publicidad. Y ahora cada vez tiene que ser tan específico, tan específico para que dé más resultados. Y, ojo, que también va cambiando los algoritmos de Facebook y todo esto y tienes que estarte actualizando constantemente. Por eso te felicito, Agustín, por todo lo que están haciendo. Sí, bueno, nosotros en Pago Ranking hacemos una estrategia muy similar, ¿cierto? Entonces, este video es para Rank Academy, ¿cierto? Pero estamos en Pago Ranking y lo que nosotros, por ejemplo, hacíamos como estrategia de marketing para captar clientes era justamente lo mismo. Dividir el mercado por segmentos o verticales. Entonces, lanzábamos un landing page donde le decíamos, aumente sus clientes o marketing digital para su centro estético. Perfecto. Entonces, hacíamos una segmentación en Facebook para profesionales de esos negocios y llegaban por ahí. Lo mismo para abogado, lo mismo para automotoras, lo mismo para hoteles y no me acuerdo cuál más. ¿Te das cuenta lo conectado que hemos estado, Agustín? Sí, totalmente. Completo. Es que eso es hipersegmentación. Es la hipersegmentación. Porque de esa manera es como que tú le estás hablando a la persona y la persona dice, ah, me están hablando a mí. Y llama mucho más la atención a que si uno lanzara una publicidad en general, me explico, para cualquiera, para todos. No conecta tanto. Tú ahora en las redes sociales es como que tienes que hablarle a la persona que está viendo eso para aumentar muchísimo la efectividad y la tasa de conversión. Claro. Y ser el especialista en algo específico. Es correcto. Es correcto. Eso te ayuda muchísimo. Entonces, esa es la enseñanza que nos deja hoy día Luis. Tuvimos la suerte de haberlo atajado aquí, que vino a Santiago. ¿Tienes próximas fechas en Chile? Sí, sí. Bueno, ahorita estamos en un tour en Latinoamérica. Regreso a Ecuador esta semana. Luego vamos a estar por México. Y ahí vamos a ir por primera vez a España. Mira qué bonito, ¿no? Ya va a ser el séptimo país a España. Y regresamos a un tour por Sudamérica de nuevo. Vamos a volver a Chile, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia por primera vez también. Por el mes de octubre ya estamos por acá. Así que, bueno, pues va a ser un gusto vernos nuevamente para esas fechas. Podríamos esperar por ahí octubre. Sí, sí, para octubre estamos por acá. Bueno, entonces ahí Luis nos va a avisar a nosotros. Nosotros les vamos a avisar a ustedes. Vamos, bueno, no sé para qué segmento va a ser el curso. Bueno. Para contadores, para... Sí, vamos a tener para algunas, para algunas áreas. Ya. Ok, bueno, y también es importante si es que quieren estarse informando pueden visitar mi fanpage, Luis Córdoba Fernández, encantados, o mi página web luiscordobafernández.com para servirlos. Sí, y ¿algún Instagram? Sí, también en Luis Córdoba F en Instagram me pueden encontrar. Buenísimo. Bueno, y también pueden ver los videos de Luis en Vialab. Sí, en YouTube. En YouTube hay unos videos. Unos videos muy buenos. Bueno, yo lo he visto todo. Son buenísimos. Totalmente recomendados. Gracias. Simplemente vaya al canal de Vialab, pone Luis Córdoba Fernández y ya está. Así que nos queda más que agradecer. No, un placer estar aquí para mí. Muchas gracias por este contenido. Siempre, mi hermano. Y para servirte. Ahí les grabamos este video de improvisado, pero aportándoles valor. Así que nos vemos, pues. Gracias. Gracias. A que estén bien. A que estén bien. A que estén bien.